Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tu te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tomarlo ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la aversión que tiene el logo No es la de caperucita, no es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tomaron Y tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Yeah Yeah Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traje Hey Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Veo de según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aun te lloro? Ni que fuera monedita de oro San huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ah Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo que mamoncita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Hijo de puta La gana tengo de besarte Te voy en una foto Y te imaginas sin ropa Te mentirías Y no estoy loco por darte Con ese jeansito Cómo te ves de culona No pa' monte Guayeteo Fumeteo En la disco Mero perreo Te pusiste mini falda Pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara Pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme Tu culo en tanga Ponte mi espalda Hasta que el sol salga Me ponga caliente Y todo el cuerpo arda Arda Me ponga caliente Como la arena Y ese culito blanco El sol te lo ponga moreno No tiene grandote Por el entreno Empieza el toque, toque Moja esta flow sereno Te ponía caliente Como la arena Y ese culito blanco El sol te lo ponga moreno No tiene grandote Por el entreno Empieza el toque, toque Moja esta Hijo de puta Gana tengo de besarte Te vi en una foto Y te imaginas sin ropa Te mentirías Y no estoy loco por darte Con ese jeansito Cómo te ves de culona Hijo de puta Gana tengo de besarte Te vi en una foto Y te imaginas sin ropa Te mentirías Y no estoy loca Por verte Con ese jeansito Cómo te ves de culona Ayer te vi Y no estoy loco por darte P-p-p-p-p-p-pulona Te vi en una foto Y no estoy loco por darte Y no estoy loco por darte Y no estoy loco por darte Y no estoy loco por darte